Ser periodista a veces es una labor que representa un peligro. No estoy hablando de algún entrevistado que se enojó o una difícil misión periodística. Es que a veces una mala jugada puede terminar con el periodista en el suelo. Si no me cree, ponga atención a este caso, porque este periodista fiel a su profesión. Esperó la mañana a su difícil entrevistado, que no daba declaraciones a ningún medio. Sin embargo, el periodista parecía haber conseguido lo imposible. Y cuando el objetivo salió del edificio donde se encontraba, comenzó una persecución. Y que terminó de una manera inesperada. Mire lo que ocurrió. ...con un poste mientras intentaba entrevistar a un abogado en una calle de Vancouver. Declaraciones y el periodista no se sintió conforme y comenzó a perseguirlo para obtener alguna respuesta. Solo no contaba con el poste en su camino. El periodista estaba esperando con micrófono en mano. Cuando comenzó con sus preguntas, el entrevistado lo esquivaba. Hasta que el poste de luz terminó con su trabajo. Son hechos desafortunados que viven los periodistas cuando están realizando su trabajo periodístico. En otras oportunidades, solo se han entrevistado los que causan un gran problema. Como es el caso del humorista Felo. Cuando bajó el escenario de un festival, fue consultado por las pifias del público. Molesto por las preguntas, el humorista golpeó a los periodistas. Ahí vemos una reacción de Felo contra el periodista de Mire Quién Habla. Habló de que fue solo un 4%. Pero ¿por qué? Felo, ¿por qué reaccionaste a esa forma? ¡Voy a catar! Algunas veces son los fenómenos naturales los que interrumpen la labor periodística. Como fue el caso de esta reportera, que se encontraba realizando un despacio en directo cuando ocurrió una de las réplicas del terremoto de Concepción. Están un poco hartos de la noticia trágica, de los incendios, los accidentes, el terremoto del 2010, que aún tiene sus consecuencias. Así que quienes hagamos las noticias... Está temblando. Está temblando. Es la labor de los periodistas que a veces se ve perjudicada. Y bien lo sabe este periodista que terminó en el suelo por chocar con un poste de luz. ¡Gracias! ¡Gracias!